Gracias. 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 Andgelín. Gracias. 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 materiales, pizas, paletas etcétera entonces un poco de ese de esa forma de organización y filosofía que es lo que nos permite trabajar en diseño como un modular se adapta muy bien o sea, es que es como herramienta se adapta muy bien a ese tema de trabajo vale, y luego junto también de todo eso la propuesta de diseño que vamos trabajando pues es mucho más fácil de mantener revolucionar y compartirla etcétera voy a abrir también la aplicación que es que bueno la primera que os quería comentar es la de las páginas que nos sirve para tener un primer de organización de los elementos del diseño y os quiero enseñar a mí en la aplicación vale, las páginas son las podemos ver aquí en este panel se pueden pegar aquí diferentes páginas dentro del mismo archivo desde este carajo a que todo el trabajo de diseño esté dentro del mismo archivo que luego puedas compartir con un desarrollador por ejemplo o con quien sea y la idea de organizar el trabajo en páginas nos sirve por una parte creo que nos viene a la cabeza no, de organizar pues tener diferentes páginas no sea por el proyecto podemos pensar en tener unas páginas que una sea la home o diferentes de la home otras sean pues las fichas o sea se puede tener una organización de esa forma pero lo interesante que tiene también es que puedes tener una página para componentes por ejemplo que no tengas ahí un inventario de los componentes que vas a utilizar o ahora por defecto no sé desde qué versión crea una página específica para los símbolos que son elementos que utilizables que luego luego veremos ¿no? y esta es una propuesta que entregamos que trabajamos con la gestión una propuesta comercial para para el profesor de la web estas son las diferentes pantallas que habíamos que creamos en su momento y bueno había puesto ahí un ejemplo que se menciona que si quieres guardar estas pantallas que son las venidas a las operaciones que va a hacer nuestro proyecto era el cisco digital desde que el profesorio podía acceder a las operaciones y luego se ha seleccionado una operación y luego un operador que le llamaba para pues para dar información a hacer algo comercial y bueno a lo que a lo que voy he rescatado la propuesta para presentarla aquí un poco pues como ejemplo y a lo que voy es que puedes puedes organizar estas pantallas por ejemplo para separar las operaciones y ponerlas aquí en dos páginas y luego además pues el tema de crear componentes símbolos o no sé puedes crear otra página pues para ecografías o lo que voy es manejando vale luego luego cada página las páginas son son espacios que tienen un tamaño infinito al final una página es todo este tiempo podemos tener dentro dentro de cada página pues espacios de trabajo ya delimitados que van en función de pues del tamaño del dispositivo para que vayas a trabajar solo que demanda por cada pantalla tiene un tamaño definido nos podemos seleccionar de esta lista que se corresponde con el dispositivo que para que vayamos a diseñarnos por ejemplo lo que vamos a diseñar para una móvil lo podemos crear este actual y aquí y vamos a simplemente por lo que deseamos y luego diseñar aquí a la página para tener una una tabla de 168 y es muy útil porque al final está trabajando en el diseño la profesión de pantalla y lo que se hace es muy fácil vale luego más funcionalidades que tiene esto relacionado con el tema del diseño modular podemos tener estilos predefinidos que luego vayanse a cien partidos por diferentes elementos apenas se aprecia aquí en la pantalla pero esta llamada acción de aquí tiene un efecto de sombreado y yo puedo predefinirlo con un estilo de sombreado por ejemplo y luego en todos los botones o tarjetas o elementos que ya que tengan el mismo tipo de sombreado pues aplicarlo con idea de que luego eso se pueda llevar a código también pues ese y demás no sé si tengo algún otro ejemplo estos son barrios no había había creado este de sombra pero bueno con la misma lógica también se puede trabajar los estilos de tipografías que eran todos los objetos que ponemos si selecciono un elemento de texto en este desplegable de aquí tengo todos los estilos de texto que voy a ir definiendo para este proyecto donde los puedo realizar también por carpetas y demás si los despliego pues eso tienes aquí toda esa colección de estilo es lo que te ayuda a trabajar rápido y a mantener un sitio poder que sirve para crear un nuevo texto ya con un estilo predefinido de texto y este es el botón de añadir voy a ir al estilo de texto y digo para el título voy a ir al estilo de texto que están agrupados o sea tengo un estilo para el título de título o de subtítulo y nada pues ahora el texto que crease iría con el estilo y la última parte que es el tema de los símbolos son elementos reutilizados tienen una página ya creada en esta página tengo todos los símbolos que voy definiendo y la idea es que sean elementos reutilizables y que luego pues para admitan pequeñas variaciones por ejemplo creo un símbolo que va a ser un botón me permite cambiar el texto en cada instancia de ese símbolo que voy creando y bueno pues así así con todos luego se puede hacer una cosilla más avanzada que volvemos al final pero bueno ya veis que esto se encaja muy bien con todo el tema del diseño modular y con esa visión y nada de sketch quería contar un poco lo básico no sé si queréis comentar no sé de la experiencia que tenéis vosotros o para alguna otra parte como que que se interese o se ha gustado no no sé si me ha gustado que nos ha gustado el que hace cuando empezamos la segunda o dos o sea o sea la otra es que es que la primera es que se puede hacer Gracias. Lo que suelo hacer es, bueno, en este caso no ponéis un proyecto más tiempo, ¿no? Pero el estilo predefinido, imagínate, los pongo todos en negro, y luego cuando coloco uno, ya, pues, se lleva a cambiar el color, se lo pongo en negro o en el color que vaya a utilizar. Porque si se lo cambias, lo que hace es... Si le cambias el color, me aparece aquí esta icono, que, para lo que sirve, si vas a utilizar ese color, un color por defecto, le hace que actualizar y te actualizas el texto, y en todos los sitios, te pondría que esto es nuevo. Pero si no, ahora sí. Cuando seleccionas ese elemento de texto, ya estás viendo que está modificado él. Sí. Y lo que sí quiero, todavía no lo he hablado, que se ha hablado, a nivel de interlineados, a nivel de distancias entre bloques de texto y demás, depende de lo que más que hay, que se me permite, se me nota... Sí. ...la nivel de... le falle entre bloques de texto y tal, ¿no? Sí, esa parte es interesante. Todavía no he visto por el mismo... Sí, por eso no estoy muy conforme con todo lo que funciona, si os fijáis. Yo puedo medir las distancias entre elementos, en esa parte está viendo los suministros. Seleccionamos este elemento y este elemento, y con la tecla de lo que es, ahora lo vemos, en esta cara, a distancia que hay aquí, aquí yo solo la de maquinar, que es muy útil, ¿no? Sí, está bien. Sería... No se verá casi, pero bueno, ahí hay un rojo que se ve un quince, y aquí son quince grises. Así es. Lo que comentaba ella es que el tema del interlineado, como lo calcula, es que este es un poco diferente a como lo trataríamos. Sí, sí, tienes que andar luego casi midiendo un poco más. Sí. Pero, bueno, todavía debemos a hablar de cómo se ha terminado y el rinfo vertical, de par, y todo eso, pues no... luego, no lo hagas. Sí, luego, las herramientas que tiene de dibujo vectorial y tal, yo creo que están bien, ahí igual tienes más experiencia de... No te creas que... ¿Está bien para lo que necesito? Sí, pues está bien. Está bien, sí. No veo algo demasiado. Es mucho más potente que el espectro a un mejor de mis papás. No creo que el espectro sí lo he gasto y es muy potente, pero así. Pero que te permita su movimiento. Sí. Vale, luego nos he olvidado un poco de herramientas que tienes, máscaras, un poco lo que teníamos en otros programas que utilizábamos antes pero lo tenemos aquí y yo creo que igual está un poco mejor presentado o más útil para otra ocasión. Y igual pasó la parte de Invisión que nos tiene muy distinto. Y luego también hay más de abajo más con recursos a ver si exacto y eso es así, que ya tenemos recursos, precisamente es que no, o sea, hay una cuestión grande. Sí, sueles de vectoriales y la que está mostrando ahí. Y respecto a Invisión A ver, para investigar que Invisión es una herramienta que nos sirve para enterrarnos con SKET para que nos permite construir prototipos de alta fidelidad. La ventaja que tiene este tipo de prototipos es que la forma en que un diseñador comunica cómo se comporta ese diseño, cómo se va a ver, o si cómo es ese diseño pues mejora, mejora mucho más al ser más al ser más fiel al producto final. Y todas las herramientas que tiene de compartir, pues también nos hay mucho en el día a día, sobre todo con el equipo y luego también con el cliente. Bueno, ya te adelantaste, ya también te permite hacer algunas interacciones, tenerlas, puedes pasar unas planteadas con otras, o hacer algún tipo de animación, de momento, son interacciones como bastante básicas porque si hay otros programas que te lo permiten pero también igual son más complejos de manejar y esta es muy sencilla ¿Cuando lo creas tienes que ir asociado siempre a un único tipo de dispositivos? O sea, cuando creas un proyecto que si es para un iPhone frontal va a ser para un iPhone y con el mismo proyecto la versión móvil y la versión de iPhone Entonces, bueno, tendrás que crear varios otros productos para presentar un diseño de móvil o de escritorio que no lo podemos necesitar Y las ventajas que tiene eso es que luego en el mismo dispositivo pues lo puedes ver que si has definido las interacciones pensando en ese dispositivo pues también vas a poder interactuar con el dispositivo de formación de real y así la verdad que está muy bien Luego, ¿puedes cambiar el juego de dispositivos? Este lo tengo para el escritorio o para la prueba de cambiar para la tablet pero si puedo hablar ya que es padre tal vez en el escritorio ¿Sí? Luego, permite simpronicar sketch con InVision y simpronizar me refiero a la que yo por ejemplo estoy trabajando en sketch y con un modelo de los trucos que lo volvemos dándole a un botón automáticamente los cambios se suben a InVision y se está en el sector en toma de inicio y está muy bien y bueno, esto lo que hemos escuchado lo que hemos comentado anteriormente, lo hemos... Yo en eso, si que te puedo aportar porque es una ventanería que ya era el clart porque yo lo que hacía hasta ahora era exportarme el peneje de tener una pantalla que tenía un cliente y lo que era en la peneje entonces, de cara a tu futuro porque yo, a ti si lo ha hecho no me toca más diseñar luego no me toca más diseñar luego no me toca más diseñar luego no me toca más diseñar entonces, para ellos es muy opusil el desarrollo de la economía porque yo ya no estoy sufriendo un peneje en las sesiones entonces, el acceso y ellos pueden ver todo ahí incluso ellos pueden ya coger los elementos que necesiten o sea, son mucho más autosuficientes o sea, yo les dejo la noche en el piso y te lo veo a modo real pero para ellos saca la maqueta para hacernos más para ellos para mí, para ti, para mi reto que me lo prometo pero para María y para loco y eso es algo que traía que me va a bajar y que... para mí sí me hable al piso me hable al piso que son... maravilla si me hable al piso y si me hable al piso es una pregunta yo te hago una pregunta ¿me usáis un programa tipo... o apuesto por la última herramienta que se ha hablado de InVision que... Sí, creo que es la que probaste ayer, ¿no? Ahora me he estado hablando de CRAFT, que es un conjunto de plugins para Sketch y para Extensión Equal Invisión y uno de ellos es el que nos permite sincronizar, ¿no? Y esa es la necesaria para poder trabajar con Invisión, que te permite inspeccionar las propiedades de los elementos de ese diseño, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa ya ha salido hace nada. ¿Qué pasa aquí? Un par de semanas. Está en beta. Sí. Yo todavía no me había metido. Y probando un poco esto, tenerlo en Invisión también, pues, me preocupaba más o más a mano. Sí. Vale, os quería mostrar. Este es un ejemplo del proyecto de Invisión. Sí. Todas las pantallas. Si os fijáis, tengo pantallas y también algún elemento que no es una pantalla como tal de la aplicación, sino, por ejemplo, este teléfono que está simulado, que cuando voy a inscribir estos campos, pues, se descargaría el teclado del dispositivo. Ya que voy a ir metiendo todas las imágenes que voy a ir necesitando. Y... Y... Ya siempre hable el prototipo. ¿Cómo garantizamos que los medios queden? ¿Vale? 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 Vamos a mostrarle el prototipo que lo vamos a ver desde luego? No, no, no. No, ... No, no, no. ... De underpin el usuario. Y donde tiene más chicha igual es en esta visualización, que es donde está acumulado a construir el prototipo, sobre todo el tema de añadir interacciones. Si os fijáis en este destacado te voy a definir una interacción para crear interacciones y no sencillas. Haces clic, a ver, tienes una zona. No estoy definiendo esta zona, puede ser explicable o no puedo ver si va a pasar algo o no. Y aquí tengo ya una ventana que me ayuda a configurar esa interacción, no lo puedo decir. Aquí a qué pantalla lo enlazó. Esto es súper intuitivo de utilizar. Y tienes diferentes opciones. Puedes enlazarlo a una pantalla directamente no poder usar dicha de esa operación. O imaginaros que este proyecto es una one page, no súper larga. Tenemos arriba una cabecera con un menú de ancras que hace, que en una, las cosas hacia abajo, etc. Puedes simular con esta opción esa interacción. Esta de volver atrás y cerrar, sobre todo, siempre puedes decidir también que una pantalla va a ser una ventana modal y que cuando, cuando se abre, pues te puedes definir la interacción del botón de cerrar también, para que te vuelva la pantalla desde la que lo has abierto. Que va relacionada con esta pantalla como la light. Sería para, tú desde Sketch exportas el contenido de esa ventana modal, los pones aquí en visión, y luego desde aquí, pues ya las enlazas para simular esa interacción. Y bueno, otras opciones, pues una URL externa, o tabletes antes anteriores, etc. Pues, son, se pueden hacer cosas mucho más avanzadas, ¿no? Luego cuando construyes una web, pero bueno, lo básico para explicar el diseño, la propuesta de diseño que quieres presentar para un proyecto y creo que, que está bien. Me imagino que también esto pues irá creciendo. Algunas otras opciones que tienes también, que aquí casi no se ven, sería definir, por ejemplo, que la cabecera se que te definan, ¿no? La piel scroll, o el VPE. Y otra cosa interesante que tiene es, cuando tienes una interacción, si va a estar presente en todas las pantallas, pues, imagina que, por ejemplo, un enlace en el logo. Puedes, esta interacción, toma parte de una plantilla que se va a aplicar en todas las pantallas que añadas, ¿no? Y luego se gestionan, pues, en el que está desplegable también. A ver si hay un poco, creo que sí, que se ve mucho más. Igual algún ejemplo de lo que he dicho, ya es bien. Vuelvo al modo de usar el diseño del prototipo. Por ejemplo, esta interacción que cuando el usuario clica en un imán, pues, tiene el teclado, pues, es lo que comentaba antes, con el este de desplegar, una imagen, una ventana no dar, entonces, un programa y la forma que dice que es algo del caso, sobre el diseño y todo, teniendo que en esta imagen, cuando tienes cualquier punto, se va a quitar el teclado, pues, aun si ves que tiene el efecto bastante real, ¿no? El resto de interacciones que tengo aquí definidas son simplemente, pues, enlaces, ¿no? Y luego puedes, desde este modo de aquí, puedes añadir comentarios a los diseños, pues, bueno, pueden añadir cualquiera, ¿no?, que hayas inventado este proyecto, comentarios a esto también, pues, para trabajar de forma más colaborativa, ¿no?, pues, es muy útil. Nosotros, antes, hace tiempo lo utilizábamos con Google Drive, que permitía subir una imagen de comentarios sobre esa imagen, pero luego quitaron esa funcionalidad y ahora, pues, estamos retomando con InVision esa forma de trabajo, ¿no?, porque al final, para nosotros, que, además, estamos juntos en el remoto y demás, pues, nos facilita mucho el trabajo. Y luego la herramienta que comentábamos antes para instruccionar el diseño es esta. Eso, la han sacado recientemente. Esto está sincronizado con nuestro, bueno, tiene que estar sincronizado con nuestro archivo de sketch, pues, para que pueda generar, por ejemplo, todo este árbol, ¿no?, con todas las capas que tienes en sketch, etc., y luego que te permita seleccionar, pues, los elementos y darte la información de sus propiedades, ¿no? No sé qué tal veréis, pero, bueno, si lo habéis probado ya se dice de qué estoy hablando. Si selecciono este icono, pues, tengo las propiedades de la mensura, altura, la CSS, ¿no?, con los de fondo, etc. Luego, puedes extraer aquí también las imágenes. Y eso, lo interesante es eso, que está vivo. Cualquier cambio que haga el diseñador lo sube aquí y el desarrollador lo va a ver reflejado y luego lo hago de llegar perfectamente. Luego, pues, como el periodo de recursos que necesitamos a la hora de maquetar y de construir un site, pues, nos viene súper bien, ¿no? ¿Me preguntarías que, no? Es decir, no se puede evitar, ¿no? Si hubo la fuente de abajo de nuevo, ¿sabes? No, es que... Los cambiamos aquí hasta el sketch. No, claro, de hecho, pues... Entonces, yo tengo que mirar todas las cosas. Ana, ya voy a ver que... Esto si lo movemos aquí, o si cambiamos, no sé qué, pero para luego... Yo, normalmente, no voy a tomar la diferencia de sketch, porque no lo voy a usar. Pero... Muchas veces haremos pruebas así, directamente, también, en el HTML, porque ya está montado. Si sube, tal, hay que cambiar el interlineado, o no sé qué. Entonces, la pregunta es si aquí se puede, los intereses son muy estrechos para ver la información... No lo he probado, yo creo que es para ver la información, no lo he estado llorando para eso. Porque la forma de actualizar, lo he sincronizando... ¿No? 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 No sé... Sí, sí, pero... Sí, sí, pero... Sí, sí, te entendi. Si lo estás viendo aquí, dices, quiero separar más... Sí, por eso queda que hay, ya no sé qué, entonces no dice, porque la diseñadora, tanto acá son los papeles que lo tienen. Yo creo que no se puede. ¿Para subir esto abajo? Yo creo que no voy a... Que no se puede. Por aquí es... Ya no voy a dejar y tal, ni voy a mojada. Vale, después la última opción que tiene, pues es un historial. Tampoco lo he utilizado mucho, pero bueno, se veía al reflejo de... el historial de esa pandemia, ¿no? Lo he convertido... que ha ido... que ha ido... que ha ido viviendo, no sé si. Sí. ¿Tiene alguna opción de descarga? Por ejemplo, tú estás editando el sketch, yo lo estoy visualizando y quiero descargarlo de alguna forma. Imagino que como PNC o como JPG sí, pero como... me podría solucionar así un poco lo que hizo Guila, Te bajas a descansar los cambios. Bueno, por lo tanto, sí que tienes opción de subir archivos para que se descarga de... el desarrollo de la otra persona. Entonces está más orientado a... las fuentes... no sé, cosas que puedas... que puedas necesitar como desarrollador. Eh... con el archivo de sketch, no sé si tal. Bueno, las pruebas que he hecho yo han sido con el archivo de sketch en... en local. Igual, si lo... ha sido un poco probé en Skype y tal, pero... me realizaba con unas cosas. Igual, también lo puedes tener compartido ese archivo de sketch, o... no sé, si podría... mirar la cosa. Pues lo que comenta Guila, si podrías tener acceso al... al archivo origen con más de una persona. Sí. No, la idea también es que... algo que he visto es que está como evolucionando. A ver, pues igual en Mico tenemos un diseñador por equipo, pero hay empresas, o sea, que contienen un equipo de cinco diseñadores. Todos tienen que trabajar con la misma línea gráfica, el mismo estilo, etcétera, el mismo proyecto, imagínate. Van saliendo con funcionalidades que permiten... pues... compartir más... todo tipo los recursos más documentales, etcétera, etcétera. Entonces... o... por ejemplo, también compartimos la herramienta Prisma, ¿no? Prisma. Sí, que te permitía trabajar, dos personas en un mismo diseño. Vale. Bueno, para compartir el archivo con los desarrolladores porque no está... obviamente pensado para eso, nuestros desarrolladores solo subir los archivos aquí. Así, porque no es para cosas de diseño, pero bueno. Sí. Sí. Y de peso, y así, porque claro, al final... Sí, por eso, las metas todo en el mismo archivo, ¿no? que no es muy buena idea, se lo puede utilizar... un poco bastante. Claro. Esta era una cantidad que se había caído por si no iba la última. Vale, y... y la última parte, pues, quería hablaros de este conjunto de Twitch, porque ha sacado la gente de Mision, de Macraff, y que... tiene cinco partes, ¿no? Esta, de sí, nos permite... llamar a mis partes, en lo que tal es que es con Mision. Tiene otra parte, que es la necesidad de que trabajemos con datos reales, con textos, como en imágenes, en los diseños, de forma, por lo más rápida posible. Libri, que sirve para tener librerías de datos, compartidos, muy orientados a... pues, igual que tú hagan formatisidadores en el mismo proyecto, o que tú, de un proyecto a otro, compartas también, porque es un tema de una librería iconosa con el sistema de equipatriz. Libri, sirve para eeeee... los elementos que son reutilizables, eeeee... generarlos de forma como dinámica, eeeайт, es bastante, creo que es bastante útil. También. Y prototype, todavía no da asignación, pero creo que es muy útil porque te permite estas interacciones que define esto en InVision poder hacerlo directamente desde Sketch, sin tener que irte a InVision. Nosotros estamos trabajando en varias pantallas y cuando voy con esta área de aquí, yo voy a esta pantalla y me hago esta transición por lo que fuera. Lo mismo que la de Adobe Express, la de Adobe Express, 25 minutos. Esa no conozco. Es como Sketch, pero ahora no. Para distribuir el RAF, en 25 minutos lo vamos a ver un poco rápido. Son estos de aquí, este sería el de sincronizar. Y más para que lo veáis. Este de librería es el que os comentaba para tener recursos compartidos. Por ejemplo, estos iconos que son de otro proyecto, lo puedo utilizar aquí en este. Incluso si lo cambio aquí y luego lo vuelvo a arrastrar aquí, me actualiza mi librería y ya tendría otra apariencia. Además de iconos, tienes otros tipos de elementos. Pues colores, estilos de texto, etc. Document, esto te permite generar una vía de estilos con un solo tío. Me voy a sincronizar los estilos. Me ha generado aquí la paleta de color del proyecto, las familias tipográficas que estoy utilizando y todos los ejemplos de texto que he encontrado en las pantallas. Esto, pues de cara a la paquetación, pues también es muy útil. Y además que es dinámico. O sea, puedes volver a generar esa vía de estilos cuando has avanzado con el diseño y tienes siempre la última versión. Lo que hacemos. Vale. Y la otra parte, la de data. Aquí no me caben dos segundos. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Aquí en data tengo un repositorio de datos. Por ejemplo, para trabajar en este, imaginaos que tengo que incluir nombres de personas. Bueno, pues tengo aquí un consultorio de nombres que yo le doy aleatoriamente. Me dice un nombre que tiene cargado y te lo pinta en el texto, ¿no? O titulares, fechas, emperatorios o votos. ¿Veis cómo sería esto? Si yo, por ejemplo, selecciono este texto y lo quiero sustituir por otro título. A ver, como son nombres o títulos como muy genéricos, te sirven en unas primeras bases del diseño. O sea, luego vas a utilizar aquí igual contenido del cliente, ¿no? Pero cuando estás diseñando en las primeras etapas, pues bueno, esto te puede acceder bastante. Aquí vas a poner ahí el título. Te está sacando ahí uno al azar. Luego tú puedes crear tu propia librería de títulos, nombres de que sea, textos al final que tienes ahí para utilizar en el diseño. Y lo mismo con fotos. Podrías tener una carpeta con fotos que sueles utilizar cuando empiezas a diseñarlo en el nuevo proyecto. O puedes incluso decirle que de la página a un splash, que son fotos libres, sin alta definición, la foto de la temática playa. Te la descarto automático y te la pone en el... donde realmente tú has definido. Y luego también puedes, desde esta pestaña de web, seleccionar cualquier texto. O sea, sacas el navegador aquí, ¿no? Como habíais visto, seleccionas cualquier texto teniendo el elemento de texto seleccionado y te la pone aquí. Entonces, pues también está bien. Si tienes que hacer un listado de noticias, pues te vas a un país y te expusieras cuatro o cinco noticias. Voy a... Ya lo tienes. Voy a... La última. La última. Claro, estoy preparando un plica, no he tenido... Bueno, elementos... Hemos seleccionado uno y le digo que quiero tener, en este he visto que no habéis seleccionado dos en horizontal y en vertical y luego aquí en los próximos páginas de esta comunidad, y ahora aquí, si te coloco, es por ejemplo, hay un papito de ellos. Y nada, es muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.